Saludos, soy Carolina Batista. El Partido de la Liberación Dominicana PLD atraviesa en estos momentos por una triple crisis, moral, ideológica y orgánica, según denunció Temístor Gesmontaz, miembro fundador de esa entidad e integrante del Comité Político. Para ampliar esta y otras informaciones pueden entrar a nuestro portal acento.com.do. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales Acento TV en Facebook, Twitter e Instagram.